Y bueno gente, ya, ya, falta poco, ya nos vamos acercando al final de la técnica histológica. Vamos a ver esto que es muy sencillo, pasos previos a la coloración, se hacen dos cosas, una es quitar la parafina y la otra es rehidratar la muestra. Ahora, bueno, desparafinar, ¿por qué tengo que sacar la parafina? Y porque la parafina ya no me sirve para nada, la parafina era darle una solidez a esa muestra para hacerle un megacorte con el micrótomo, ahora ya no me sirve para nada, así que lo voy a disolver. A ver, ¿con qué lo puedo disolver? A ver, ¿se acuerdan cuando tuvimos que deshidratar nuestra muestra con cantidades crecientes de alcohol y después tuvimos que hacer la aclaración, es decir, como el alcohol era insoluble en parafina, teníamos que utilizar una sustancia que quite el alcohol y que sea soluble en parafina. Bueno, esa misma sustancia la utilizamos ahora para quitar la parafina. Y nos referimos a los ol, ¿se acuerdan? Tolol, benzol, xilol, ¿está? Con estas mismas sustancias yo elimino la parafina. Bueno, eso es desparafinar. Luego viene la rehidratación. En la rehidratación justamente se permite el ingreso de agua de manera paulatina mediante concentraciones decrecientes del alcohol hasta llegar a agua pura, ¿está? Entonces, vamos a nuestros recipientes, vamos al otro, vamos al otro, vamos al otro, vamos al otro. Por ejemplo, la concentraciones decrecientes, yo comienzo con un 100% de etanol aquí, acá tendríamos un alcohol absoluto, luego nos estaríamos acercando a un absenta medio barato, un 50% de alcohol, un whisky escocés un poco pasado, un 25%, un buen Fernet argentino, y luego agua pura. Bueno, disminuye la concentración de alcohol, y bueno, acá están ya nuestros portaobjetos, no voy a poner los cubos como hice en el video de los pasos previos a la inclusión, porque acá ya no tenemos una muestra con ese tamaño, sino que tenemos ya nuestro preparado, nuestro portaobjetos, que se cubrió con la albúmina de Mayer, y el preparado, ¿está? Bueno gente, simplemente eso fue todo lo que es pasos previos a la coloración. Ahora sí, viene la tensión con hematoxilina eosina, en el siguiente video. Por ahí me pueden criticar por qué hago tantos videos de técnica histológica, y por qué no hacer uno solo, y es en realidad por cuestión de tiempo, porque por ahí no tienen tiempo para ver todo, o es aburrido, o llega a la mitad, llegan los 25 minutos, y uno ya se empieza a aburrir, entonces por eso decido hacerlo en intermedio, digamos, o sea, paso por paso, ¿está? Bueno, ahí está, cualquier cosa en los comentarios. Seguimos con coloración, y un último video con montaje final. ¡Suscríbete al canal!